Entonces tenemos por ahí un evento súper especial de la Dream Foundation, quien tuvo su gala, Jairo. Sí, precisamente el fin de semana, el sábado, yo estuve por allá invitado en representación de Latinos. Fue una gala muy bonita porque más que la gala o lo que iba uno a bailar o lo que fuera, la comida, eran las personas que estaban allá, tanto los honorados, porque estaban ahí el doctor Harold Fernández, pues es el cardiólogo que es tan famoso. Sí, tan conocido, por supuesto. Sí, estaba también, por ejemplo, Daphne Rizarri, que es la profesora del One Island Teacher Association. Muchas historias de éxito. De éxito, exactamente, todos hispanos. Estaba el doctor Jorge Gardín, lo conocí, una persona muy interesante. Él es el presidente del consejo del Naso Community College, del BOR, y bueno, y en fin, muchas otras personalidades. También estaban los muchachos que estaban honorando, que recibieron 50 mil dólares en becas este año. Importante. Entonces son jóvenes que ven su sueño, que se hace realidad. Y nosotros pudimos hacer algunas entrevistas y pudimos captar lo que se vivió en esta gala. Pues vámonos con la Dream Foundation, efectivamente, que llevó a cabo su gala en esta gala, pues es la recaudación de fondos para dar becas a todos esos estudiantes de escasos recursos que, bueno, acaban sus estudios, digamos, escolares, pero quieren seguir progresando y quieren iniciar estudios universitarios. Y bueno, pues para eso se hace precisamente esta gala, así que veamos lo que sucedió. Recientemente, la Dream Foundation llevó a cabo su cena anual en su segunda versión, donde se le rindió honor a un selecto grupo de destacados estudiantes inmigrantes que han recibido becas para cursar estudios superiores. En el 2017, nosotros otorgamos 40 mil dólares en becas a nueve estudiantes inmigrantes de todo Long Island. Este año, en el 2018, en el mes de mayo, hemos otorgado 50 mil dólares en becas a 15 estudiantes también de todo Long Island. Estamos realmente muy contentos de poder ayudar, de ser instrumentos y poder dar una mano a estos jóvenes. Estoy muy agradecido también a todo el apoyo de la comunidad. Hemos tenido un gala lleno de personas, de personas representantes del Estado, de la ciudad, de los condados, de Nassau County, Suffolk County. Es increíble porque todos creen en estos jóvenes, que ellos realmente son el futuro. Y estoy muy agradecido que yo pueda ser una pequeña parte de esto, de ayudar a ellos a lograr sus sueños. El orador principal de la noche fue César Vargas, un inmigrante indocumentado que fue admitido en el Colegio de Abogados de Nueva York en el 2016, después de una batalla legal de cuatro años. La Fundación Dream también rindió homenaje a diferentes personalidades que son ejemplos para nuestra comunidad, como el Dr. Harold Fernández, el Dr. Roy Aranda, Dafne Irizarry, Vivian Pereira, Kawaljit Chandi y el Dr. Jorge Gardín, presidente del Consejo de Administración del Nassau Community College. El consejo mío es, tienes que vivir cada día a lo total. Tienes que ser el mejor estudiante, el mejor hijo o hija, mejor amigo, mejor miembro de la comunidad. Y eso lo haces cada día para poder echar para adelante. No pienses en el día de mañana, piensa en qué es lo que puedes hacer hoy para que le puedas llegar hasta el próximo paso. Esta organización la conocí hace un par de años y le tengo una admiración tremenda, porque lo único que hacen es levantar dinero para darle en beca. También se hicieron presentes representantes del gobierno local, oficiales electos, miembros de organizaciones locales, entre muchos otros. Le doy a gracias a todos los que están aquí. Esto es algo bien importante para nosotros, para la comunidad y especialmente para los jóvenes, que son las personas que van a recibir las becas. Para nosotros entendemos la importancia de la educación y desafortunadamente muchos de los estudiantes no son elegibles para recibir ayuda financiera. Y es sobre este Dream Foundation, donde podemos darle becas a estos jóvenes que bien se lo merecen. The Dreamers, I was one of them in the past, and I think it's a great thing to help all these people. My advice to the Dreamers is to make them work very hard, and with the help that we are going to provide them with, they're going to even work harder, and eventually they become someone that they could help others as well. El evento fue realizado en el Verdi de Westbury, donde la Fundación Dream presentó sus 15 becarios del 2018 de Lonaila, que ganaron becas por un total de 50 mil dólares, lo cual les permitirá a estos destacados estudiantes alcanzar sus sueños de educación superior. Me siento muy feliz y agradecido con Dream Foundation, porque ellos me están dando como el apoyo con el cual yo puedo seguir mis estudios académicos, y puedo lograr una de mis metas que es ser contador, y quizás sin la ayuda de ellos yo quizás no lo hubiese podido lograr. Yo le aconsejo a cada uno de ellos que tienen que establecer sus metas y establecer sus prioridades, que si ellos están en high school, que si entran a 9 grados, a 10 grados, que den el máximo, que tienen suficiente tiempo para lograr muchas cosas, y porque cuando los que comienzan con el 11 grado o 12, es como un poco más difícil para ellos, pero que igual nada es imposible, que si ellos están dispuestos a trabajar duro, y ellos lo pueden lograr, ellos pueden lograr obtener los créditos suficientes para pasar todos los regentes, nada es imposible, y que busquen las oportunidades, que hablen con sus maestros, que hablen con sus consejeros, que hablen con sus trabajadores sociales, que hablen con cualquier persona que ellos consideren que los pueden ayudar. Este fue un informe de Jairo Zuluaga para Latinos TV, el primer y único noticiero digital de Lonailam. Jairo Zuluaga para Latinos TV, el primer y único noticiero digital de Lonailam.